Queremos mostrarles este tipo de ortiga, que es una ortiga como una especie de enredadera. Esta ortiga es muy buena, es más brava que la ortiga mayor, que la ortiga grande. Ella es como una especie de enredadera, se enreda. Voy a, mira, ahí me acabé de pringar un poco con esta ortiga, pero les quiero enseñar qué tan fuerte es el componente que tiene la ortiga, que es muy buena para limpiar la sangre, para bajar el azúcar en la sangre, para los riñones, para las infecciones, también es buena para la artritis, la artrosis, el reumatismo, es excelente para limpiar el hígado, para limpiar los riñones, es muy buena, mire, es cola, goga, depuradora. Mire, mire la componente, mire, me voy a pringar con esta hojita de esta ortiga. Esta ortiga, un tipo de ortiga enredadera, ahí se las muestra, mirela como me dejó la mano de ronchada. Mire, es excelente, nosotros tenemos, de alguna manera, este cultivo de ortiga, lista para hacer nuestro jarabe de ortiga para aquellas personas que tienen estos problemas de artritis, artrosis, reumatismo y azúcar en la sangre.